grabar y arranco en cuanto en cuanto estoy grabando la sesión. Ok, perfecto. Bueno, hola que tal, bienvenidos al webinar del día de hoy. Mi nombre es Edgar Parada, vamos a estar hablando acerca de un tema particularmente importante que es todo lo que tiene que ver con frameworks para desarrollar con HTML5 para dispositivos móviles. Igual, si me quieren hacer un mention o algo durante o después de la presentación, pueden hacerlo a arroba Edgar Parada. Por cierto, les comento que también FG Campus, pues bueno, además de los webinars, pues ofrece capacitación a distancia. Esto es interesante para todos aquellos que no se puedan desplazar por alguna cuestión geográfica o por tiempo, o simple y sencillamente porque prefieren tomar una capacitación desde la comunidad de sus casas, pues bueno, les recomiendo ampliamente los cursos de FG Campus. Un servidor estará dando una capacitación de HTML5 y bueno, si quieren más información, directamente les recomiendo contactar a Karen. Hay un Twitter, hay un Facebook, hay un LinkedIn, hay todos los datos de contacto que se esperarían en fechas actuales. Ok, cuando hablamos acerca de frameworks para HTML5 móviles y justamente el día de hoy que estuve platicando con una amiga pues que están mezclada en todo el tema de startups y así, le contaba algo. Le contaba que esta etiqueta de HTML5, pues bueno, en estos momentos es un buzzword, una palabra de moda que refleja, pues de cierta manera, muchas tendencias de la industria. Algunos de los frameworks que voy a discutir el día de hoy, sí tienen mucho que ver con HTML5, pero hay un par de ellos en particular, pues que bueno, de HTML5 tienen la etiqueta nada más. Sin embargo, me pareció oportuno mencionarlos en la presentación, pues porque digo, son muy populares y tienen varios adeptos que en definitiva los convierten en un recurso muy interesante para desarrollar para aplicaciones móviles. Voy a comenzar, primeramente, con uno de los frameworks que ha tenido mayor movimiento en cuestión de dispositivos móviles últimamente. Nace a partir de un proyecto de una librería muy grande llamada jQuery. Ahora, este framework inició siendo meramente un proyecto para interfasear ciertos de los componentes de jQuery UI hacia dispositivos móviles. Con el paso del tiempo, se le han ido incorporando características muy interesantes los componentes que maneja ya directamente el jQuery Mobile Framework. Pues bueno, tienen una interfaz de usuario bastante agradable, es consistente entre diferentes dispositivos móviles. El look and feel, pues bueno, te deja ver el planteamiento de hacia dónde va dirigido el framework. No es un framework con el cual, por ejemplo, yo podría aventarme a desarrollar un videojuego para dispositivos móviles sobre HTML5, pero sin duda alguna creo yo que es una muy buena opción cuando hablamos de una librería que rápidamente me permita esbozar una interfaz con pocas pantallas y de ahí, pues bueno, conectar a datos, a lo mejor un servicio de Google Maps, algún servicio integrado con Twitter, en fin, algún lector de RSS. Eso lo puedo resolver rápidamente con jQuery Mobile y el framework está muy hecho para ese tipo de funcionalidades. Ahora, internamente el framework ya maneja todo el tema de transiciones, también puedo tener animaciones entre los cambios de pantalla, lo cual vuelve muy flexible el poder hacer un cambio de experiencia a otro de la aplicación con unas cuantas líneas de código. Ya está preparado para recibir interacciones de gestos, con el teclado, con el ratón, entonces eso también lo vuelve muy, vaya, muy camaleónico, si pudiéramos usar un adjetivo, para llevar a una plataforma o a otra, o inclusive para hacer una aplicación de escritorio. Ahora, en todo el tema de la navegación entre pantallas, se hace mediante esta técnica que se puso muy de moda, llamada Ajax, que es la manera de hacer peticiones asíncronas de XML mediante JavaScript. Entonces, Ajax es el que se va a estar encargando de redibujar y hacer las peticiones de páginas web nuevas, por así decirlo, como si fueran parte dentro de la misma aplicación. Es un framework totalmente cross-platform, ¿eso qué quiere decir? Pues que, bueno, ha sido probado en un sinfín de browsers. Aquí hay unos números, digo, estos números los pongo yo aquí meramente para que, pues bueno, podamos darnos una idea del mercado al que estamos apostando cuando de dispositivos móviles se trata. Actualmente, y ese fue un estudio que hizo en abril de este año, la cuenta que estoy citando ahí, tenemos aproximadamente 10 billones de dispositivos conectados a Internet. ¿Se imaginan ese número? Ese número es huge. Es muchísimo. Es muy grande. Entonces, y bueno, hay una... Obviamente hay una segmentación entre diferentes plataformas. Yo estoy esbozando en esa presentación las más comunes de las que existen. Pero bueno, en definitiva, pues bueno, son números muy interesantes, creo yo, para todos los fabricantes. Ahora, Karen, ¿me querías decir algo por Skype? A ver, denle un segundo porque Karen me está escribiendo algo. Ah, perdón, dice que se equivocó. No te preocupes, Karen, por aquí estamos. Ok. Ahora, permítanme comentarles algo que particularmente me parece muy inteligente de la gente de JQuery Mobile, y es lo siguiente, ¿sí? Ellos cuando hacen el testing de su framework para algún dispositivo móvil en particular, ¿sí? Lo que hacen es manejar un grado de soporte. Este grado de soporte, ¿sí? Les permite a ellos decirle a la gente, ¿sabes qué? Pues mi aplicación, pues vaya, este dispositivo está soportado hasta este nivel. Si tienes un soporte completo para JQuery Mobile, entonces estás hablando de dispositivos BlackBerry 10, por ejemplo, que va a salir en el primer trimestre del próximo año, iOS a partir de la 3.2, Android 2.1, Windows Phone 7, etcétera. En adelante, ese tipo de equipos tienen un soporte completo para el framework de JQuery Mobile. En el caso de equipos, digamos, de una generación anterior a la que actualmente se está manejando, este tipo de equipos como BlackBerry 5, Equipos que tienen Opera Mini, Symbian de Nokia, que hay un montón de Symbian en el mercado mexicano. Pues bueno, esos JQuery Mobile los catálogo como un grado B. Y dentro del grado C, pues bueno, quizá no voy a proveerle una experiencia al full con lo que podría generar el framework de JQuery Mobile, pero al menos hace una degradación progresiva o lo que es esta técnica llamada como Progressive Enhancement, en el cual se puede tener una interactividad básica dentro de nuestras aplicaciones generadas con JQuery Mobile. Ahora, antes de saltar esa parte que, bueno, ya me adelanté en la presentación un poquito, quisiera platicarles de en dónde ustedes van a descargar JQuery Mobile como librería. como librería. Déjenme traer mi navegador. ¿Sí? Voy a traer mi navegador al monitor principal. Y, bueno, ya lo tenemos aquí. JQuery Mobile. ¿Sale? Ese es el sitio principal de JQuery Mobile. Bueno, me acabo de dar cuenta que acaban de cambiar de logo. Porque anteriormente, si se fijan, era este logo como de unas estelitas verdes, ¿sí? Hacia abajo, simulando como una onda, ¿no? Y actualmente, pues bueno, ya cambiaron su logotipo. Tú puedes aquí revisar cuál es el soporte que ofrece este framework. Es un soporte bastante amplio entre dispositivos, ¿sí? Puedes inclusive probar el framework con esta herramienta. La verdad, sirve bastante esta herramienta si lo que quieren hacer es presentar un mockup, un prototipo funcional con un cliente, pues bueno, pueden esbozar aquí ciertas, ciertas cuestiones dentro de una aplicación con JQuery Mobile. ¿Sí? Entonces, ahí lo puse dentro del header. Déjame sacarlo del header. En fin, tienes diferentes opciones. Tienes reviews, en fin, varias cosas muy, muy interesantes. ¿Sí? Ahora, esta es una aplicación soportada en el browser. Nosotros lo que haríamos, ¿sí? Como desarrolladores, como diseñadores de aplicaciones móviles, pues bueno, lo que haríamos es ir y descargar el framework directamente desde aquí, desde la parte de download. ¿Sí? Y en la parte de download, pues bueno, nos encontraríamos con la última versión estable de JQuery Mobile. ¿Sí? Esa es la manera en la cual nosotros descargaríamos el framework. Ahora, déjenme contarles algo interesante en este proceso. Ustedes pueden aprovechar JQuery Mobile y descargarlo y colgarlo o colocarlo en sus servidores. ¿Sí? O, lo que pueden hacer, ¿sí? Es directamente hacer un hotlinking, es decir, aprovechar el CDN que dice aquí, ¿sí? Que si no mal recuerdo está en Media Temple alojado y ese hotlinking, pues bueno, ponerlo en sus aplicaciones. Déjenme cortar mis mensajes. Perdón, un segundo, tengo que tener Skype abierto por cualquier cosa con Karen, con el stream, pero, pero, no quiero notificación y, first message, no quiero notificación. Listo. Bueno. Ok, regresamos. Una disculpa. Como les contaba, ¿sí? Una forma de estar integrando JQuery Mobile, pues bueno, es a partir del CDN o directamente hacer el deployment en nuestro propio servidor. Ahora, para un ejemplo que yo quisiera hacer muy básico del uso del framework, pues en realidad lo que yo voy a hacer es aprovechar la integración que existe, ¿sí? de JQuery Mobile con la herramienta de Dreamweaver. Ahora, mucha gente, sobre todo últimamente que está muy de moda, editores como Sublime Text, como vaya, Coda y ese tipo de editores web ligeros, siempre me cuestionan no llegar por qué Dreamweaver, por qué hacer uso de una herramienta que, bueno, obviamente es más costosa y además, pues bueno, es parte dentro de una suite y no tiene todas estas características, etc. Bueno, la razón para mí como desarrollador en una primera instancia que aprovecha Dreamweaver como herramienta es la siguiente. La integración con JQuery Mobile es muy natural. Tú en Dreamweaver cuando estás trabajando, pues bueno, aquí olvidé hacer algo importante, defines un sitio web, este sitio web ahorita lo voy a definir, no sé, en el escritorio, un nuevo folder lo voy a poner sgcampus, ya está. Y una vez que haces ese, voy a poner sgdemo, sgcampus, demo, una vez que haces ese setup, que es lo único como extra o adicional que tú tienes que hacer, pues directamente si tienes un archivo nuevo, sobre este puedes trabajar. Déjame hacer, voy a cerrar el Skype para que ya no nos estén molestando, Karen, cualquier rollo, pues me echas un SMS o algo si se cae el stream, ¿sale? Ah, no, a ver, creo que puedo apagar notifications acá, démosle un último chance, como quien dice, a las notificaciones de Mountain Lion, ¿no? Ahora, estaba yo con mi demo, ¿sí? En Dreamweaver, estaba configurando un HTML sencillo, y sobre este HTML sencillo, lo único que yo voy a hacer es lo siguiente, bueno, le voy a poner un título a esta página, que va a ser el molde de mi aplicación, ¿sí? Y, directamente, en las opciones de Insert de Dreamweaver, tienes el framework donde, si tú insertas, por ejemplo, una página de jQuery Mobile, ya te da la opción, quieres hacer el hotlinking al CDN, nada más pones ahí la URL que quieres, porque pudiera ser que quieras alguna versión en particular del framework de la librería, o, lo puedes hacer local, y cuando lo haces local, ¿sí? Directamente, haz una copia de la librería, en un archivo temporal, guardo el archivo, lo copia y pega a mi, a mi folder raíz del proyecto, y bueno, pues ahí está, linkeado, de manera relativa, el framework de jQuery Mobile. Si tú quieres ver el soporte que podría tener ya esta aplicación en un dispositivo móvil, pues lo puedes configurar desde aquí mismo, algún preview para cierta resolución, ¿sí? O tamaño de escritorio, y directamente la vista live. ¿sí? La vista live es bastante, bastante práctica para el flujo de desarrollo de aplicaciones web, porque lo que haces directamente, manda llamar a WebKit, WebKit es el motor que le da la potencia a Google Chrome, es el motor que está debajo del cofre de Safari, y también de Adobe Air, de varios proyectos del web browser de Playbook, que es hasta hoy en día uno de los que tiene mayor soporte de HTML5, bueno, el que tiene mayor soporte de HTML5 entre todas las tablets del mercado, y bueno, también está integrado como la vista live de Dreamweaver. Entonces, directamente aquí ya pueden ver el framework cómo va a ser la previsualización de esta aplicación. Ahora, podría yo, por supuesto, que hacer esto con un browser, ¿no? Ahí tienes el molde de tu aplicación. Lo que hace internamente esta librería es lo siguiente, y bueno, me voy a adelantar un poquito a una parte que ahorita voy a explicar a más detalle, y es, actúa sobre estas estructuras de HTML, va y las transforma, ¿sí? Toda la lógica, todo el core de esta librería, va, transforma estas estructuras y las presenta a manera de componentes, ¿sí? Optimizados para dispositivos móviles. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a regresar un momento a la presentación y les voy a platicar de algunos detallitos extras que maneja JQuery Mobile. Por ejemplo, JQuery Mobile, una de las principales bondades, características que tiene per se el framework, ¿sí? Es que te permite hacer lo que se conoce como theming, ¿sí? Que es básicamente la personalización de temas, ¿sí? Adaptados en base, pues, a cambio de colores, cambio de imágenes, etcétera, etcétera, ¿sí? Y este tipo de temas, pues, tú los puedes hacer, tú puedes hacer el setup de estos temas directamente en la página de JQuery Mobile, ¿sí? De hecho, tienen una opción, no sé si la vieron aquí abajo cuando recorrí las opciones de la página principal de JQuery Mobile, pues, bueno, tienen este Theme Roller, lo voy a abrir en otra pestañita para que lo vean, es una aplicación enriquecida que lo que hace directamente, ¿sí? es mostrarme los componentes de un cierto tema y, pues, me permite personalizar ciertos colores, cambiar la familia de fuentes, cambiar los estados de esos componentes, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad, es una herramienta bastante interesante. Ahora, ya cuando queremos llevar esto a un nivel más allá, a un nivel más adelante, pues, bueno, tenemos, por ejemplo, la posibilidad de hacer modificación de estos temas e inclusive, ¿sí? Adaptar o ampliar la cantidad de íconos mostrados por el mismo framework con herramientas como Fireworks. O sea, yo puedo hacer lo siguiente en Fireworks. De hecho, digo, voy a tocar o rozar la punta del iceberg porque en realidad esto me gustaría que nos dedicáramos enteramente a jQuery Mobile como uno de los frameworks de HTML5 y en realidad quiero hablar de otros tantos, ¿no? Entonces, aquí nada más les voy a reflejar la opción que es jQuery Mobile Theme, ¿sí? Está en esta opción aquí de comandos, jQuery Mobile Theme, puedes crear un nuevo tema, va, toma una base del framework de jQuery Mobile, ¿sí? La base del CSS, ¿sí? Y toma los spritesheets y de los spritesheets, ¿sí? Yo podría agregar por ejemplo, pues no sé, un ícono que no se encuentra aquí, a lo mejor un ícono de favoritos o, bueno, si hay un ícono de favoritos, pero vaya un ícono como de, no sé, corazoncito, en fin, algún otro tipo de iconografía que no existiera como parte de los íconos normales del framework, exportarlo e integrarlo dentro de mis propias aplicaciones con una herramienta como Fibers. El theme roller no es tan potente, ¿sí? Aquí ya me meto muy bajo nivel con los PNGs que están utilizando las hojas de estilo del mismo framework de jQuery Mobile. Pues bueno, eso es básicamente a grosso modo lo que les quería contar en cuanto a personalización de los temas. Hay muchos ejemplos que ustedes pueden consultar, ¿sí? JQM Gallery, ¿sí? o jQuery Mobile Gallery de su nombre en inglés. Es un sitio en el cual ustedes van a poder ver el tipo de aplicaciones que ya se están construyendo con el framework. Pueden ver ahí una integración por ejemplo con OpenTable, de las aplicaciones hechas con jQuery Mobile y que son más populares allá afuera. Es por ejemplo la aplicación de Wikimedia, perdón, de Wikipedia hecha por Wikimedia Foundation, ¿sí? Que está en iOS y en Android y en otras plataformas, pues bueno, está desarrollada con jQuery Mobile. Tap on Tap B, ¿sí? Que es una aplicación para ingenieros, para compartir qué tragos te gustan más y entre tus cuatros. Es la red social de los borrachos, por así decirlo, ¿sí? Pero entonces, pues bueno, pueden ver el tipo de aplicaciones que se resuelven con jQuery Mobile, ¿sí? Y pues que no son no son de marcas pequeñas, ¿saben? Por ahí esto va Disney, Chase, Sony, ¿sí? O sea, son marcas que están dándole sus desarrollos a ciertas agencias, ¿sí? Y que de cierta manera tienen que resolver un requerimiento para una aplicación web móvil o para una aplicación nativa a partir de HTML5, ¿sí? Es decir, que se entregue como una aplicación a través de un App Store, que de hecho de eso hablaremos un poquito más adelante, pues entonces recurrir a jQuery Mobile como una opción es un recurso bastante interesante. Bueno, ahora, para empezar con jQuery Mobile, ¿sí? Lo único que necesitan ustedes saber es tengo una base de una maqueta HTML sencilla. Aquí entra el dime y direte de que si es HTML5 o si no es HTML5. En realidad, jQuery Mobile podría funcionar sobre un XHTML, pero ya en estos tiempos modernos como diríamos por ahí, pues es más socorrido el tener ya un un boilerplate, ¿sí? A partir, un molde, a partir de un bloque de HTML5. Ahí tengo un bloque de HTML muy sencillo, el cual, si se fijan ustedes, pues bueno, tengo la meta, la meta etiqueta, ¿sí? del viewport asignada a un initial scale en uno. Eso, que antes se suele usar, se suele hacer para cuando trabajamos con dispositivos móviles y que no rescale el viewport y que no puedan detectar tan fácil que está creada a partir de HTML5 o alguna otra tecnología soportada por el browser y empaquetada como aplicación nativa, por ejemplo. Pueden ver que se está haciendo la carga del CSS. El CSS va a servir para estar configurando gráficamente el framework, obviamente la librería jQuery base, a partir de ahí se construye el framework de jQuery mobile y bueno, la versión minimizada jQuery mobile que lo que va a hacer es va a estar transformando esas estructuras en páginas o en pantallas de nuestra aplicación. Al final tienes un montón de componentes, ahí les estoy mostrando unos cuantos de los componentes que puedes tú tener dentro de jQuery mobile. Si bien es cierto que si ya fijan del lado izquierdo tengo la versión HTML normal y del lado derecho tengo la versión de HTML5 transformada por jQuery mobile hacia componentes de dispositivos móviles, si bien es cierto que look and feel es muy atractivo, una de las críticas mayores que podría llegar a tener este framework por ejemplo es que bueno, la mayoría de las aplicaciones se basan en este set de componentes y bueno, si se pueden personalizar colores, mezclar con otro tipo de componentes, etcétera, pero modificar ya radicalmente las formas o hacer skinning de estos componentes es un poquito más complicado. El framework no está todavía pensado para este tipo de cambios que pudiéramos tener como capricho de un cliente para un cierto desarrollo. Entonces, hay que tener muy en cuenta estas limitantes del framework y bueno, no pedirle peras a los solos como se diría por ahí en un lenguaje un poquito más coloquial. El framework está hecho para lo que es básicamente, que es rápidamente presentar pantallas, representar estructuras HTML como componentes e integrar con servicios web. That's it. Ese es básicamente el alcance que tiene JQuery Mobile como librería. Ahora, vamos a deshuesar, vamos a tomar una radiografía a una aplicación de JQuery Mobile. Si se fijan, la estructura principal que utiliza JQuery Mobile para representar cierto tipo de componentes es el div. Pero el div semánticamente no significa absolutamente nada. De ahí todo el rollo de web semántica que ahora está muy inmerso en HTML5. Pero, JQuery Mobile adopta esta posibilidad de esbozar metadatos asociados a través de la iniciativa de ARIA que fue una iniciativa particularmente que comenzó por el lado de la accesibilidad y de ahí se adoptaron algunos frameworks para tomarla como base hacia otro tipo de funcionalidad adicional como podría ser JQuery Mobile, los ARIA Roles. Y JQuery Mobile aprovecha estos ARIA Roles para darle un significado un sentido a sus componentes dentro de sus aplicaciones. Si se fijan ahí tengo una aplicación muy sencilla en la cual tienes un div con un data role asociado a Page después tienes un div con un data role asociado a Header que obviamente es opcional. El que no es tan opcional es el div con el data role asociado a Content porque ahí va a ir el contenido de la aplicación. Footer también es opcional si quieres una cabecera y un pie para tu aplicación pues los pones y si no pues no los incluyes. Ahora esto mismo lo van a ver reflejado pues bueno ya en la radiografía de las aplicaciones. Voy a poner unos cuantos espacios para que se entienda un poquito mejor el código. En realidad el código es muy muy sencillo muy muy sencillo el código nada más hay que construir encima de esta misma base ¿sí? ¿Y qué podemos construir encima de esta misma base? O sea por ejemplo voy a quitar la vista de live por un momento ¿sí? Y les voy a poner entonces una demostración que me gusta hacer muy frecuentemente como para que vean el poder de este framework es la siguiente o sea yo podría poner un list view el list view al final del día va a resultar en un bloque de elementos list item o dentro de una lista desordenada o ordenada cual sea el caso puedo poner tres elementos ¿sí? Y estos tres elementos ¿sí? que al final pasan a ser cuando ya los ves en una aplicación pues bueno elementos dentro de una lista ¿sí? con ciertas opciones y estas ciertas opciones pues te pueden llevar a una u otra sección dentro de tu misma aplicación ¿cómo podríamos hacer esa navegabilidad a otra a otra sección? Pues bueno muy fácil yo puedo tomar la misma base de la página y decir ¿sabes qué? pues voy a construir otra página si está lista esta página va a tener no sé el contenido dos ¿sí? y va a ser no sé página dos o no sé cabecerados cera dos el footer lo puedo eliminar lo único que no es si voy a estar haciendo uso de de los IDs pues bueno le pongo un ID diferente ¿sí? y podría decir que esta me llevará a la dos entonces ya nada más pongo page dos ¿listo? estos me pueden llevar a links externos etcétera lo interesante es que si pongo links externos los va a cargar dentro de la misma aplicación como si se tratase de parte de la aplicación mediante AJAX hace este pues bueno esta petición de forma síncrona y ya cuando quieres ver esto pues podemos ir al contenido dos ¿sí? ahora opción uno bueno déjenme poner no sé mis canciones de Soda Stereo favoritas o grupos de música voy a poner no sé T para 3 por cierto no lo mencioné al anillo de la presentación pero yo soy un fan nático de Soda Stereo Sweet Saumerio ¿sí? y vamos a poner la 2B bueno no tanto la 2B pero pues quizá no de las no música ligera crema de estrellas crema de estrellas perfecto ahora déjenme mostrarles algo interesantísimo fíjense que yo podría tener un data filter true y vean lo que va a hacer el framework con este simple metadato en automático va a estar filtrando ahí era Sweet Saumerio no Seed Saumerio crema de estrellas era Sweet Saumerio voy a poner 2 que empiecen con C para que vean ustedes los filtros ya más más aplicados por ejemplo corazón de la torre y cuando pase el cuando pase el temblor como el día de hoy que hubo simulacro bueno ahora empiezo con C y empiezo a hacer el filtrado ya directamente como lo ven está buenísimo la verdad este tipo de funcionalidades son las que han hecho de jQuery Mobile una de las alternativas más interesantes para crear aplicaciones web móviles con HTML5 o soportadas con HTML5 preferidas por los por los usuarios por los desarrolladores ahora quiero ya nada más finalizar esta partecita de jQuery Mobile con lo siguiente esta es una serie de recursos que existen ya sobre el ecosistema mismo de jQuery Mobile algunos libros de los que les pongo yo acá valen mucho mucho la pena el de Maximiliano Ferdman de O'Reilly por ejemplo está muy bueno hay otro muy bueno de David Powers en el cual se va haciendo poco a poco uso también de Dreamweaver integrado con jQuery Mobile el de John Reed bueno el de John Reed está dos a dos la verdad prefiero el de Maxi por cierto no pierda la pista porque con Maximiliano Ferdman el autor de este libro de jQuery Mobile probablemente tengamos una sorpresa con el grupo de usuarios que yo fundé y que actualmente pues bueno no liderea a alguien de mi equipo entonces si quieren seguir en contacto vayan anotando la fecha noviembre si por esas fechas tendremos una sorpresa con Maxi acá en México ahora el GitHub de jQuery Mobile pues bueno ese es de cajón al ser un proyecto open source pues tiene un montón de de commiters y de y de gente que está siguiendo estos proyectos y y están atentas del desarrollo están ayudando con la parte de QA reportando posibles fallos que puede llegar el framework etcétera 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 ok ahora vamos a pasar a otra categoría de frameworks que esta categoría pues también es interesante sobre todo por la particularidad de que hay muchas aplicaciones móviles que necesitan darle soporte a esta funcionalidad dentro de las aplicaciones que ahora empieza ya a tener cierto protagonismo para el terreno de las aplicaciones móviles me refiero a todo el tema de dashboards todo el tema de aplicaciones que tienen que ver con datos si infragistics es una librería que existe ya desde hace tiempo anteriormente estaban realizados los componentes de infragistics enteramente con flash si hoy en día están haciendo una transición hacia HTML5 si bien es cierto que siguen conservando los componentes en versión flash o compatibilidad hacia el plugin de flash player pero cada vez más y sobre todo en el terreno de los dispositivos móviles flash player está entrando en un desuso básicamente porque ya no se desarrolla una versión de flash player soportada por Adobe para dispositivos móviles ya todo Adobe toda la estrategia Adobe está enfocando a herramientas mismas que te permitan si desarrollar en flash para cuando de juegos y aplicaciones de rich media multipunto o enterprise se trate pero ya para cuestión de aplicaciones móviles pues bueno tienes de dos opas o sea puedes exportar hacia HTML5 o mirar otras alternativas como Adobe Air por ejemplo bueno infragistics es otra de las buenas recomendaciones que tengo yo para ustedes por aquí está el sitio web de ellos es una tecnología de pago debo recalcar que es una tecnología de pago tiene muchas muchas opciones muy interesantes y la verdad es bastante accesible si ustedes lo comparan contra lo que les podría llevar el posible desarrollo de un dashboard por ejemplo para una aplicación bien bien cotizado creo que amerita la pena incluirlo como una opción más aunado a infragistics pues bueno para aquellos que son fanáticos de tener cosas gratis pues bueno hay uno que se llama Google Charts Google Charts es un kit de Google que está desarrollando para soportar las aplicaciones dentro de la compañía pero pues que bueno lo está liberando y lo está haciendo compatible con dispositivos móviles si lo interesante es que tiene la cantidad de gráficos suficiente como para cubrir las necesidades básicas de una aplicación que necesita ser explotación de los datos y ya para finalizar esta categoría de frameworks orientados hacia la parte de charting pues bueno déjenme comentarles que existe uno muy bueno del Filaments Group que Filaments Group al final del día esto va a mostrar el sitio de la compañía pero ellos hicieron una librería llamada jQuery Visualize que de hecho de esta librería se han sacado plugins y un montón de características extras que permiten pues bueno tener ciertos gráficos con un framework que tiene un acercamiento muy parecido a jQuery básicamente ¿sí? por cierto estos cuates de Filaments Group son los que desarrollaron por ejemplo el Team Roller que les acabo de mostrar de jQuery ellos desarrollaron esa herramienta en fin pueden ver que tienen cosillas bien interesantes dentro de sus proyectos con algunos clientes y bueno algunas de ellas las comparten con la comunidad ok bueno hasta acá del tipo de frameworks de los cuales quiero yo hablarles para la parte de dashboards ¿sí? pero cuando hablamos del tema de HTML5 una de las partes más importantes ¿sí? que tenemos que hacer si es que estamos hablando de HTML5 es la siguiente si tú tienes por ejemplo ¿sí? voy a hacer no sé voy a plantear una aplicación en la cual yo necesite hacer uso de la geolocalización supongan yo que voy a hacer una aplicación pues tipo Foursquare o que va a aprovechar los datos de la geolocalización del usuario para integrarse con Google Maps etcétera etcétera pues bueno tú lo que puedes hacer a un nivel muy muy básico es irte a a un sitio por ejemplo como HTML5 test y en estos sitios particularmente enfocados a ver qué tan compatibles son los browsers con los cuales estamos navegando con características de HTML5 pues bueno aquí puedo yo analizar estas estas situaciones ¿sí? yo puedo mirar aquí por ejemplo cuál es la calificación para ciertos browsers para dispositivos móviles pues bueno lo que lo que yo les contaba en el caso de móviles o tablets ¿sí? es que Playbook va arranqueada como como de las más altas en calificación pues por ahí muy de cerca le siguen algunos con Android 4 etcétera etcétera aquí ustedes se pueden enterar debajo del cofre con respecto a HTML5 para para dispositivos móviles tabletas y browsers de escritorio en general pero ¿qué pasa para cuando nosotros como desarrolladores queremos hacer uso de una de estas características? si bien es cierto que uno de los sitios más rimbombeantes y nombrados en los blogs tutoriales ejemplos es este Can I Use ¿sí? pero Can I Use al final del día por ejemplo Canvas que más adelantito hablaremos un poquito de Canvas ¿sí? Canvas pues bueno nos dice que está soportado en X navegadores a partir de tales versiones Internet Explorer como siempre pues nos da lata de versiones 8 hacia abajo y en fin nos citan algunos de los browsers móviles pues los más representativos el IOS Opera Mini Android y Blackberry ¿sí? sin embargo existe Mobile HTML5 ORG ¿sí? que es un proyecto mantenido por ahora sí voy a apagar Skype lo siento es un proyecto mantenido por cierto por este Maximiliano Ferdman de quien ya les recomendó un libro y justo acaba de actualizar el proyecto está muy 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 atento Maxi siempre a las últimas lanzamientos de las plataformas lo acaba de actualizar a IOS 6 justo el día de hoy ¿sí? pero aquí ustedes se pueden dar cuenta de los dimes y diretes que un desarrollador de aplicaciones HTML5 móviles se tiene que echar a la bolsa ¿sí? no son enchiladas como dicen por ahí ¿no? o sea son cuestiones donde si tú quieres por ejemplo ver cuestiones con web storage ¿sí? o cuestiones que tengan que ver con el API de WebSockets pues bueno sabrás ya lo que te atienes dependiendo de la plataforma en la cual te encuentres esta tabla realmente es oro molido para el desarrollador de aplicaciones móviles pero más allá de la parte de referencia pues bueno la librería de la cual les voy a hablar en un momento más ¿sí? que es otro pues se podría considerar un pequeño framework también en librería me permite optimizar un poquito más esto porque si yo quisiera hacer por ejemplo ahorita voy a hacer una prueba de geolocalización geosgcampus ya está si yo quisiera hacer pruebas con un script que aproveche la geolocalización del dispositivo pues bueno podría hacer algo como un no sé directamente aquí un if ¿sí? navigator punto geolocation ¿sí? y si esto es verdad pues entonces manda un mensaje o cualquier cosa si acepta geolocalización ¿sí? puntos suspensivos y haz pues lo que necesitamos ahí else alert carita de esto ¿sí? ya está ahora si esto yo lo pruebo por ejemplo en un dispositivo en un navegador pues bueno me da un resultado de si acepta o no acepta la geolocalización ¿sí? sin embargo pues esto es muy manual hay librerías como esta que les voy a contar más adelante que me sirven para para volver más eficiente el proceso ¿sí? de estar detectando características modernizer el tema con modernizer acá es que si ustedes lo miran esencialmente modernizer es una librería que cuando tú la descargas pues te dice bueno ¿qué qué versión quieres descargar? la desarrollo o puedes hacer una versión personalizada ¿sí? que meta todas estas APIs y lo genere para ti una vez que lo descargas pues bueno lo que podemos hacer con esta con esta librería déjenme llevarlo al escritorio lo que yo puedo hacer con esto es aquí está Evercampus listo ya tengo modernizer la voy a renombrar para que sea más más fácil utilizarla voy a quitar el nombre o el código que le pusieron ahí modernizer ¿sí? la incluyes dentro de tu aplicación voy a hacer un script source y usamos el modernizer listo y usas el objeto bueno se llama igual pero con mayúsculas modernizer geolocation ¿sí? y es exactamente el mismo cuento si me quedo con este tema en modernizer estoy desperdiciando gran parte de las características que puede llegar a tener el uso de una librería como modernizer ¿como qué gran parte de las características estoy desperdiciando yo? pues bueno estoy desperdiciando la posibilidad la posibilidad de hacer uso por ejemplo de los polyfills famosos los polyfills o fallbacks son técnicas y o fallbacks perdón son técnicas ¿sí? que me van a servir para cuando pues de cierta manera ¿sí? yo tengo que hacer una toma de decisión ¿sí? por ejemplo observen en la estructura de esta de esta función load ¿sí? es un tipo json lo que se está manejando acá en el cual haces un testing del objeto modernizer.geolocation y si sí entonces cargas el API de Google Maps por ejemplo por decir algo y si no entonces cargas un no sé un API propia con imágenes estáticas que simule un poquito el proceso para navegadores no compatibles etcétera ¿sí? entonces modernizer puede ser muy eficiente la carga de librerías ¿sí? y ya no tienes tú que pasar por el dolor de tener que cargar una librería que no vas a estar utilizando en tu aplicación ¿sí? y que con modernizer pues se vuelve muchísimo más eficiente este proceso ¿no? ahora todo esto esta esta función de load de modernizer pues está basada en otras dos corrientes tecnologías que se llaman jetnope así tal cual jetnope es el nombre clave de estas otras librerías entonces por eso las pusimos aquí abajito modernizer ok muy bien ahora ya hemos hablado de frameworks que me van a servir para construir aplicaciones móviles rápidamente orientados a información integración con servicios web componentes muy ligeros y rápidamente integrados a diferentes plataformas etcétera y bueno en ese set de frameworks pues podemos encontrar a jQuery Mobile hay otros o sea por ejemplo está Senka Touch está Dojo ¿sí? que son frameworks orientados a cubrir esa necesidad después revisamos otro tipo de frameworks como como fueron la librería de Infragistics que de ahí en esa categoría pues entra Google Charts el Visualize de Filament Group etcétera son frameworks orientados a cubrir una necesidad muy específica enfocada a la graficación dentro de dispositivos móviles y actualmente bueno lo que les estoy contando en este momento es una librería de detección de características de HTML5 que si bien puede funcionar para aplicaciones de escritorio pues bueno también es perfecta ¿sí? para el tema de dispositivos móviles ¿sale? entonces pues bueno fíjense las categorías con las cuales estoy trabajando ya ¿sí? o sea son varias las opciones que tenemos para estar desarrollando para dispositivos móviles ahora voy a hablar de una categoría que me interesa bastante ¿sí? para todos aquellos que están haciendo preguntas en el chat chicos vamos a tener una sesión de preguntas al final de la sesión de la conferencia entonces no se no se preocupen todas las vamos a tratar de resolver de la manera más oportuna ¿sale? ok ahora voy a hablar de una en particular que me gusta mucho ¿sí? que es CreateJS CreateJS es una librería que el origen es bastante peculiar uno de los flasheros y digo por flasheros entiéndase desarrolladores flash de más abolengo allá afuera es Grant Skinner Grant Skinner fue el responsable bueno el equipo de Grant junto con él de desarrollar la arquitectura de componentes para la versión 2 de los componentes de Flash por ejemplo Grant Skinner ha hecho desarrollos que actualmente están integrados dentro de Flash Professional como parte de la herramienta misma y es ahora en esta ocasión que por encargo inicialmente de un cliente Disney y Microsoft que querían desarrollar juegos para Explorer lo invitaron a hablar al Mix que es un evento que realiza Microsoft en Estados Unidos anualmente pues bueno invitan a Grant empieza a desarrollar este framework como una librería muy sencilla comenzó con EASEL EASEL JavaScript está orientada a aprovechar el objeto de Canvas como tal toda la potencia que podemos llegar a tener al representar gráficos de forma dinámica sobre un elemento dentro de nuestros browsers con Canvas pero aprovecha Canvas y le pone una capa intermedia que le permite a la gente con orientación de Flash acceder a un arreglo visual de elementos esencialmente era eso acceder a la arreglo visual de elementos conocido en el mundo Flash o en el contexto de Flash como DisplayList eso fue EASEL JavaScript a partir de ahí se le ocurrieron otras librerías que fue incorporando hasta llamarse todo ese conjunto de librerías CreateJS librerías enfocadas a animación como TwinJS enfocadas a la integración con audio como SoundJS etc 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 entonces el resultado es bastante bueno sobre todo si tomamos en cuenta que ojo estamos hablando de juegos basados en HTML5 en este momento les voy a mostrar un juego basado totalmente en HTML5 ojo esto está comenzando estamos viendo la punta del iceberg de mis vaya de los de las posibilidades para juegos con HTML5 obviamente Flash todavía está años luz de distancia de este tipo de desarrollos pero es un buen ejemplo que nos permite ver hacia dónde va a ir como tecnología HTML5 en el terreno de aplicaciones de BridgeMedia déjenme jugar rápidamente ¿dónde es Scarlett? ups ups ¿saben qué? creo que se trabó un poquito con el con el tema del connect el plugin que usa connect déjenme intentar reiniciar rápidamente y si no les dejo el link para que para que jueguen con él sale ok got empezamos puedes hacer un upgrade ¿sí? y empiezan a salir los enemigos es una especie como de digo es la base de lo que eran estos juegos como Civilization Age of Empires y demás digo a un nivel muy básico y tú así les vas pidiendo que salgan más enemigos etcétera etcétera ok esto está desarrollado con Create.js ¿sí? la verdad me gustaría posiblemente después le pido a la gente de Software Guru campus que hagamos un webinar o a lo mejor inclusive un workshop orientado a Canvas y a juegos con HTML5 no lo sé ¿sí? pero entender cómo funciona esta tecnología es muy muy interesante ahorita no voy a mostrar un ejemplo con puro código me voy a apoyar de la herramienta misma Flash ¿sí? para todos aquellos que decían o que creían que Flash estaba muerto no para nada de hecho tiene cosas muy interesantes que aportar inclusive en este mundo de HTML5 y se los voy a mostrar en un momento más digo voy a hacer una animación muy muy simple la verdad no no me voy a no voy a complicar mucho la cabeza voy a hacer lo que podría llegar a ser una animación en Flash ya saben fotograma clave hago mi mi keyframe ¿sí? y hago este movimiento y ya está puedo mover otras cosas en pantalla por ejemplo un un óvalo que lo voy a estar no sé creciendo ya lo tengo acá entonces voy a hacer un óvalo y un pequeño flashero déjenme me regreso un segundito primero dibujo los elementos esto lo voy a hacer en otra capa mejor este segundito lo voy a hacer en otra capa círculo cuadro ajá esto muy bien ahora vamos a hacer la animación una animación muy básica esta va a ser una interpolación de movimiento pero bueno va a modificar por ejemplo el tamaño de este elemento ¿sí? va a estar haciendo esto y esta otra ¿sí? lo que va a hacer es voy a crear una interpolación de movimiento que si va a trasladar este elemento de un lado a otro del escenario ¿listo? ya tienen una animación digo dense cuenta que es algo muy sencillo en este momento lo voy a guardar dentro de mi dentro de mi sfcampus famoso hago animación ¿sí? pero les quiero mostrar algo muy interesante que incluye flash en la versión cs6 que es este el toolkit para create.js el framework que les estaba hablando hace un momento tú simple y sencillamente lo configuras es una extensión extra ¿sí? lo doy clic en publish y voila ¿qué creen? esto yo lo puedo ver en mis dispositivos móviles lo puedo ver en un ipad en un iphone en un blackberry en un android en cualquier dispositivo porque ¿sí? en realidad el código fuente es el mismo código de create.js aquí estamos haciendo uso de una función ticker global que maneja la animación dentro de create.js haces el setup del frame rate de esta de esta aplicación y bueno create.js hace uso de e-cell para la parte de representación visual de los elementos sobre el canvas twin para la parte de animación movie clip para generar objetos tipo movie clip de flash pero dentro de mi de mi aplicación html5 pueden ver que la base es un canvas ¿vale? entonces se pone muy muy interesante las posibilidades con este tipo de herramientas y ojo estoy usando de base flash como herramienta para hacer una aplicación una animación un videojuego ¿sí? hacia dispositivos móviles soportados en html5 ¿vale? y bueno ya por último para cerrar el webinar del día de hoy quiero mostrarles que lo que yo estoy desarrollando como aplicación puedo yo llevarlo inclusive a una aplicación nativa por ejemplo con tecnologías como Blackberry Webworks como Córdoba ¿sí? que comercialmente se conoce como Córdoba que básicamente lo que hacen es por ejemplo un servicio como build.fonga.com no me exige que yo tenga nada instalado en mi aplicación simple y sencillamente ¿sí? puedes estar subiendo tu repositorio de html de css de javascript construye tu aplicación y al final te genera una aplicación nativa entonces se pone muy pero muy interesante ¿sí? el desarrollo inclusive ya de aplicaciones nativas a partir de html5 bueno aplicaciones que se van a comportar con funcionalidades como nativas me corrijo yo aquí no es que estrictamente hablando sea una aplicación de Objective-C o de Java o de C++ pero lo que están haciendo es portar el html5 para que viva dentro de un wrapper y lo encapsulan para para hacer una aplicación móvil básicamente muy bien ok pues creo que el tiempo el día de hoy se nos ha terminado una vez más quiero agradecer a todo el equipo de SG Campus por la invitación tan amable que me hicieron a participar en este webinar les recuerdo que vamos a tener un curso html5 próximamente entonces pregúntenle a Karen vamos a vamos a estar haciendo mucha promoción de este de este workshop que un servidor va a impartir de manera remota entonces ojalá y se inscriban ojalá y muchos de los que están asistiendo al webinar pues bueno queden inquietos con todo lo que les estoy mostrando y vean que pueden aprender muchísimo de un curso un poquito más largo entonces pues nada vamos a pasar ya a la sección de preguntas en este momento por favor preparen las preguntas que tengan bombardéenme en el chat y voy a tratar de responder la mayor cantidad de ellas les repito mi twitter es arrobaedgarparada por si me quieren hacer algún mention y en este momento creo que Karen ya configuró la pantalla para que trabajemos con con las preguntas entonces Karen pasamos a a las preguntas con los chicos ¿sí? ok a ver veamos las voy a ir ok Karen me estás ayudando ya con con copiarlos y pegarlos ahí muchas gracias entonces las voy a ir tomando de esa de esa ventanita primera pregunta ¿puedes con Ajax ver en Google Analytics las páginas solicitadas? Jaime si se puede bueno aquí me voy a extender un poquito o sea porque Ajax en realidad es una técnica y esta técnica al final del día pues bueno es como decir voy a hacer una aplicación con Javascript sencillo ¿no? o sea tú con Ajax puedes estar mandando llamar funciones de tracking se llaman o sea puedes trackear eventos a lo mejor no puedes trackear page views porque Ajax obviamente no está redibujando la página entonces ese evento no se le dispara a Analytics pero sí que puedes trackear eventos y esos eventos pues darles un peso dentro de tu aplicación dentro de la parte de métricas de tu aplicación entonces esa le ponemos palomita de casa ¿qué otra herramienta recomiendas para trabajar con JQuery Mobile? aparte de Dreamweaver pues bueno en realidad hay varias herramientas Sublime Text esta misma que mostré de Fibrex para la parte de temas Coda en sí JQuery Mobile solo es una una librería que tú puedes copiar y pegar y trabajar con bloc de notas herramientas como Dreamweaver tienen la integración directa hacia JQuery Mobile y de hecho pues no he visto otra herramienta en el mercado más integrada con JQuery Mobile que Dreamweaver básicamente por lo siguiente los ingenieros de Dreamweaver trabajan dentro del equipo de JQuery Mobile entonces es como la herramienta más avanzada en cuanto a la integración con JQuery Mobile pero eso no quiere decir que estén atados a Dreamweaver pueden utilizar la que ustedes quieran ¿no? ahora ¿este data filter puede ser aplicado en un ambiente web? ¿está muy buena la funcionalidad Jaime? sí, por supuesto puedes aplicar en un ambiente web claro que las aplicaciones de JQuery Mobile están orientadas hacia dispositivos móviles vas a desperdiciar un poquito quizá el el tener pues el el 100% de la pantalla o del viewport disponible para tu aplicación si utilizas JQuery Mobile por ejemplo para una aplicación de escritorio ahí te invitaría más bien yo a pues hacer una una búsqueda de JQuery Wise que seguramente hay algún widget que haga esta misma funcionalidad que la replique y a lo mejor quizá no es tan sencillo de implementar o sea no está tan out of the box como dicen por ahí los los americanos pero seguro que te va te va a quedar bastante bien búscalas haz una búsqueda en google como search as you type search as you type widgets o search as you type components bueno marco ¿qué tantos efectos flash son compatibles con el Create.js? es decir cualquier desarrollo en flash podemos publicarlo como aplicación en canvas no marco esto es exclusivamente en este momento para animación si tú quieres hacer una aplicación con Create.js si te vas a tener que ensuciar un poquito las manos y ya sea que estás trabajando directamente con el framework en un editor de de JavaScript y en un ambiente con el cual tú comienzas a entender el framework y ya desarrollas tu aplicación pero no creas que esto te va a traducir tu código de Actionscript de tu aplicación hacia hacia JavaScript con Create.js no el enfoque ahorita es traslapar la parte gráfica la parte animada de flash hacia ambientes móviles ¿sí? o ambientes soportados con HTML5 pero todavía es básica la funcionalidad por ejemplo el código que les mostré de Pirates and Daisies pues tiene todavía un engine desarrollado sobre el mismo con el cual le da toda la funcionalidad y bueno se auxilia de Create.js para integrar sonidos para integrar gráficos pero nada más Armando ¿qué hay acerca de tecnologías como Accelerator? ah no perdón antes Rafa no entendí bien lo de Flash ¿se puede ver en móviles por medio de JS Create? no ¿se puede ver en móviles por medio de Create.js? pues es una posibilidad Flash te permite exportar hacia dispositivos móviles ya sea HTML5 con Create.js como librería o inclusive puedes hacer uso de Flash o de Flex y exportar aplicaciones móviles nativas hacia dispositivos móviles iOS Android Blackberry DS con Air básicamente entonces Flash te ofrece estas dos posibilidades en este momento BBD MX Create.js es un framework completo o hay que bajar cada componente Create.js es el conjunto de librerías como Esel Twin Sound Soy que bueno soy es una herramienta para integrar los Sprite Sheets al desarrollo con Create.js etc entonces Create es un framework completo se podría decir que es un conjunto de librerías y como tal un framework completo Edgar Tocayo es cierto que tiende a desaparecer Flash para móviles y basar todo en HTML5 bueno ojo Flash para móviles en el browser si tiende a desaparecer ¿por qué? porque básicamente Adobe ya no está haciendo Flash para dispositivos móviles ojo estoy hablando de aplicaciones Flash soportadas en el browser ¿sí? que de hecho voy a decir algo algo fuerte acá yo fundé la comunidad de desarrolladores Flash en México llamada Reactive uno de los grupos de usuarios más importantes que hay en Flash en México y de todos los contactos que tenemos de agencias freelancers gente en el medio empresarial etc nunca conocimos a una sola persona que estuviera desarrollando aplicaciones Flash para los browsers de los dispositivos móviles eso no era el común si conocemos y la mayoría de ellos de los que están en esa comunidad están desarrollando aplicaciones móviles con Flash gracias a Adobe Air ese es otro boleto entonces si la pregunta va muy bien o sea va enfocada si Flash va a desaparecer de dispositivos móviles en el browser si Flash Player está más que más que delimitado porque ya nos está desarrollando más que limitado porque ya nos está desarrollando por parte de Adobe Air tiene un roadmap muy claro y con gusto si me mandan un tweet o algo les puedo mandar el link de cuál es el roadmap de aquí unos cuantos años de Flash potencializado mediante Air para aplicaciones nativas en dispositivos móviles es muy interesante sobre todo para juegos o aplicaciones muy complicadas a nivel de animación es muy interesante las posibilidades que puede ofrecer Flash todavía muy por encima de HTML5 inclusive ahora César ¿qué opinas de Senka Touch? bueno Senka Touch particularmente tiene un desempeño muy bueno y de hecho si hay un framework que se le acerca JQuery Mobile en cuanto a a cross platform se diría es Senka Touch en definitiva la gente de Senka Touch está haciendo muchas pruebas entre diferentes plataformas sin embargo JQuery Mobile tiene todavía un mayor número de dispositivos lo único que sí me deja un poquito con ese sabor de boca de que a mí no me gustan tanto los frameworks de Javascript que son programáticos es decir frameworks de Javascript hay frameworks orientados a explotar mucho la presentación con HTML pero en el caso de Senka o Accelerator que lo habían comentado por ahí son frameworks programáticos es decir las estructuras visuales para hacer interfaces para hacer layouts ¿sí? pues prácticamente estás dando coordenadas y delimitando anchos y altos de una manera muy muy manual ¿sí? entonces eso es lo único que yo pondría como un pero SenkaTouch por el desempeño es espectacular ahora Jota Quintero ¿podremos ver la grabación de la presentación? sí más información en SG Campus ¿qué opinas de SenkaTouch César? bueno ya la contesté esa otra vez ¿qué Quintero? ¿los eventos drag and drop de jQuery son soportados como touch en un dispositivo móvil? no aquí cabe aclarar jQuery no tiene eventos de touch jQuery Mobile sí está soportando eventos de touch aunque no le otorga a jQuery la posibilidad de que ustedes hagan eventos multi-toach por ejemplo para eso existen otros frameworks por ejemplo está JQ Touch que es uno de los más populares no hubo que jQuery Mobile vaya en ese sentido aunque su enfoque principal en este momento ha sido como la presentación de aplicaciones y rápido prototipado de ellas no hubo que un poquito más adelante el framework dé cabida al manejo de eventos orientados ya totalmente a la parte de dispositivos táctiles ok ¿en qué varían Senka, jQuery, Dojo para móviles? bueno Dan creo que ya hablo un poquito de Senka y jQuery para móviles en el caso de Dojo te voy a platicar lo siguiente Dojo es un framework un poquito más viejo que ambos entonces pues tiene ciertos vicios que se han ido corrigiendo a lo largo del tiempo pero en definitiva ya la versión para dispositivos móviles pues ha quedado en una segunda categoría está habiendo movimiento sí o sea con Dojo está habiendo movimiento y Dojo fue uno de los precursores por ejemplo para el manejo de almacenamiento local de forma masiva en dispositivos entonces no dudo que pueda llegar a tener un papel protagónico en unos meses siguientes en la escena del desarrollo móvil pero en este momento todavía está como adaptándose al mundo mobile ¿vale? Jaime así como con Create y después puedes pasar de Flash a Mobile ¿hay alguna herramienta para pasar de una página web de escritorio a su versión mobile? fíjate Jaime que esa es una buena pregunta no no la hay así como tan drag and drop ¿sabes? o sea en realidad si tú quieres pasar a una versión de escritorio de una página web a una versión móvil tienes de dos sopas por ejemplo si fue una página que estuvo muy bien estructurada en cuanto al HTML y no es pesada puedes hacer uso de un acercamiento tipo Responsive Design ¿sí? y simple y sencillamente mediante Media Queries estar adaptando una versión minimizada hacia resoluciones más pequeñas pero en definitiva si es una página web pesada vas a tener que hacer una versión móvil específica y esta versión móvil específica la puedes construir con jQuery Mobile Senka Touch o alguna otra librería que te encuentres ahí ¿sí? pero en definitiva no existe o sea porque depende mucho del tipo de proyecto que tengas en frente ahora vamos con la siguiente pregunta Marco Antonio García ¿como herramientas de Adobe recomiendas el uso de Fongat o Flex o tal vez usted confundió con la utilidad de estas dos herramientas sí creo que te estás confundiendo Marco son dos cosas diferentes Fongat pues Fongat es la herramienta que también se está volviendo una plataforma que te permite llevar una aplicación móvil ¿sí? construida a partir de HTML o HTML5 hacia los dispositivos móviles en sabor nativo es decir se va a instalar a través de App Store App World Google Play etcétera y Flex es un framework orientado al desarrollo de aplicaciones empresariales del tipo RIA Rich Internet Applications sobre la plataforma Flash que sí tiene una versión Flex para dispositivos móviles y que también es muy interesante ojalá en otra ocasión de un webinar más adelante hablemos de Flex Mobile y que te ofrece muchas posibilidades también para un cierto tipo de aplicaciones Armando ¿qué hay de tecnologías como Accelerator versus JQuery Mobile? pues bueno creo que son dos cosas diferentes Armando Accelerator básicamente es toda la plataforma completa básicamente creo que sería injusto comparar JQuery Mobile con Accelerator por una razón Accelerator es una plataforma más grande JQuery Mobile cubre una necesidad muy específica que bueno ya la ya la platiqué en la presentación y Accelerator quizá con un stack combinado de PhoneGap JQuery Mobile y algún otro tipo de tecnología por ejemplo como WebWorks o qué sé yo algún otro tipo de componentes pues podría llegar a parecerse al conjunto de JQuery y Accelerator es una tecnología muy buena sobre todo el tipo de aplicaciones que te permite construir son aplicaciones muy robustas el tema acá con Accelerator es que ellos no están haciendo uso por ejemplo de un WebView el WebView es la posibilidad de tener una representación del browser como aplicación móvil a través de AppStores entonces lo que ellos están haciendo es básicamente transformar transforman mediante una representación de símbolos a lenguaje nativo JavaScript o sea no es que hagan una traducción de JavaScript Objective pero más o menos por ahí van las balas de hecho hay una explicación de cómo funciona Accelerator a muy bajo nivel hecha por el mismo CEO de Accelerator en Stack Overflow que les recomiendo mucho googlear porque ahí te queda muy claro en sí cuál es el enfoque de Accelerator y estas preguntas de que si se podría confundir con Jake and White pues creo que quedan muy bien resueltas con este tipo de referencias ahora Gustavo ¿qué otras tecnologías existen para migrar al sistema 5 CSS JavaScript aplicaciones nativas pues bueno PhoneGap Accelerator son opciones muy buenas Gustavo en definitiva César gracias ¿se puede mezclar Senka Touch con JQuery Mobile? pues creo que estás duplicando funcionalidad César sería como un poquito redundante ¿se puede mezclar? sí en definitiva aunque sería raro básicamente la mezcla de ambas Dan hablando de Responsive Design ¿qué herramientas recomiendas para lograr esta técnica más fácilmente? Dan en definitiva si vamos a hablar de Responsive Design lo primero es tener una muy buena base de maquetación web lo segundo es quizá desarrollar tú tu propio framework aunque sea muy básico no se preocupen si no cubre todos los escenarios posibles y si no te sientes como con todavía la soltura de desarrollar un framework aprovecha alguno de los ya existentes de los que están allá afuera y que yo te diría son de mis favoritos 960 Grid por ejemplo el mismo Bootstrap de Twitter resuelve muy bien la parte de Responsive ahora ya si te quieres aventar al uso de alguna herramienta que maneja Responsive por ejemplo Dreamweaver en la versión CSS6 trae una una funcionalidad llamada Grid Layouts que lo que haces mediante Media Queries estar haciendo la adaptabilidad del sitio web a diferentes resoluciones mediante CSS está bastante buena esa herramienta y MetaFor ¿hay algún truco para dejar estático el footer de una aplicación y que el contenido sea elástico? creo ok ya entendí tu pregunta o sea quieras como que el footer quede todo el tiempo como el chat de Facebook si pues básicamente le pones un position absolute lo dejas allí amarrado aunque no podría ser el footer del ciclo de jQuery Mobile tendría que ser un div aparte no lo he intentado con un footer la verdad quizá aquí si si la respuesta tendría que experimentar si con el div asociado al footer se puede o tendrías que dejar un div con un absolute hasta abajo pero que se puede se puede o sea con un position absolute y bueno creo que ya no hay más preguntas si ya no hay más preguntas pues bueno agradezco a todos ustedes el tiempo que se tomaron para ver el webinar les recuerdo una vez más va a haber para todos los ah no para todos los asistentes no sé bueno ahí sí Karen nos aclarará ah sí para todos los Karen esto es para todos los asistentes ayudas para no así es por haber registrado y participado en este webinar les estamos dando una promoción del 50% de descuento a tu curso que inicia el 15 de octubre únicamente los que estén interesados se tienen que registrar y en la parte donde dice comentarios dentro del registro tienen que poner la palabra webinar 50 y ya con eso automáticamente tienen el 50% de descuento chicos es una oportunidad muy buena entonces ya ya saben bueno ya Karen les pasó esos esos datos y cualquier otra pregunta que tengan y que queramos y que quieran que resolvamos pues bueno con todo gusto me pueden echar un tweet y estamos ahí disponibles con todo gusto muchas muchas gracias Karen si quieres ya cortar la grabación y son los que tengan una bonita tarde que te resayan y que te resayan que te resayan Gracias. Gracias.